por la mañana el subsecretario de seguridad pública Ricardo Mejía nos dijo que pues gran parte, la mayoría de los policías federales que comenzaron las protestas miércoles de la semana pasada porque no querían integrarse a la Guardia Nacional, que la gran mayoría ya había regresado a trabajar. El subsecretario dijo que hay un pequeño grupo radicalizado que tiene falsas expectativas de supuestas indemnizaciones, lo que no va a suceder. Hoy por lo pronto en el centro de mando de la Policía Federal en Iztapalapa, donde se ha dado la mayor parte de las protestas, este grupo radical, como se le llama ahora, insistió en que la protesta, su protesta sigue viva. Ya se llegó a un acuerdo en el conflicto de la Policía Federal. Vamos a actuar con la última carta y créanme que esta jugada sí va a salir bien, esta estrategia sí va a salir bien. Debemos organizarnos y debemos ser pacientes. Hoy es el último día que vamos a hacer esto. Cerrar esta mañana las puertas del centro de mando de la Policía Federal en Iztapalapa fue uno de los últimos intentos de hoy por parte de los policías disidentes para insistir en que su movimiento no ha terminado, a pesar de las declaraciones del presidente López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, informamos a usted que la ruptura del diálogo se mantiene por aspectos imputables a la citada secretaría. Los policías federales inconformes al no aceptar los acuerdos de la Secretaría de Seguridad, trataron de sumar a su movimiento a más efectivos. Recorrieron las instalaciones solicitando apoyo, pero no lo encontraron. Compañeras, venimos a pedirles de favor que si se pueden enviar a nuestra causa. Nosotros estamos apoyando trabajando, que es lo que se debe de hacer. Policía Federal es una institución de trabajo. Ustedes se manifiestan, tienen todo el derecho, estamos de acuerdo en ello, nuestra decisión es continuar trabajando. Tras el rechazo solicitaron ser parte de una segunda mesa de negociación con el gobierno federal, pero tampoco obtuvieron respuesta. Las amenazas de tomar las casetas nuevamente en la México-Pachuca y la México-Cuernavaca tampoco se concretaron. Mientras los policías disidentes ocupaban la explanada del centro de mando, del otro lado se instalaron las mesas de información que prometió el gobierno federal para atender todas las dudas. 867 policías llegaron a preguntar en Contel y 637 en el resto del país. Y aunque no todos quedaron conformes con las respuestas, algunos aceptarán las opciones que les dio el gobierno. Pues vamos a buscar. Yo creo que la vida sigue, tenemos una familia, tenemos que seguir trabajando, es un hecho. Bueno, esta noche no podemos decir que haya concluido la protesta. Hay un grupo, unos 5500 elementos, a quienes un juez les dio un amparo para que se conserven sus salarios y prestaciones. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.